Cerca de la tarde Cerca de la tarde O le dan al baile O se van a mal que cien Es mal saque de onda No querer bailar Sin pensar que el ritmo aquí Lo sabe al midianar Y por la esquina Los podrás oír Como de tu penes sabroso Para hacerte sonreír Y por la esquina Los podrás oír Como de tu penes sabroso Para hacerte sonreír Y por la esquina Los podrás oír La siguiente canción Está dedicada a la ciudad de San Francisco Si ustedes no lo saben Ahí, entre muelles y entre parques Nació la canción protesta Habrá quienes la critiquen O quienes no la entiendan Pero todos la respetan San Francisco es también la cuna de los hippies Y su himno es un canto de amor fraternal Que hoy quiere unir al mundo Si esto es posible No lo sabemos Pero si sentimos el impacto que nos causa Sueños mil Ahí sentí En tus noches Derrubí San Francisco Yo pienso en ti Y en el mundo Que ahí viví San Francisco San Francisco Yo pienso en ti Voces y flores y luces vi San Francisco Yo pienso en ti Ahí en tus puentes Está el embrujo Que mi ser cautivó San Francisco Hoy no me siento igual Algo me falta Algo me falta Y es tu querer Solo hay que recordar Tú eres el sobre Y yo el papel Yeah, yeah, yeah Al son Tu corazón Debes Echarlo ya Yo estoy Yo estoy Es el dolor No tardes ya No tardes ya Entrega inmediata Sí Tienes que darme a mí 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 Entrega inmediata Sí Chubi 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 Nena Tú me inspiras cosas Que quiero decir Chubi 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 Nena Eres como azúcar Que me hace feliz Me gusta tu boca Y me gusta tu figura Me gusta tu manera de besar Pero eres tan gordita Y estás tan redondita Que aunque quiero No te puedo abrazar Abrazar Oh yeah Chubi 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 Nena Sé que estás gordita Pero eres de amor Si vas a una fiesta Todos en la orquesta Se paran cuando bailas Pugalú Y nadie se compara Ni te pueden dar batalla En el rock and roll Como lo bailas tú Chubi Oh chubi Oh chubi Oh chubi Chumi 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 Tengo ganas De verte Y estarte En las nubes Hoy Quiero que sepas Que de tanto Quiero quererte Casi, casi, casi Loco estoy Quiero besarte Quiero abrazarte Quiero tenerte aquí Quiero que sepas Cuanto te quiero Cuanto suspiro Por qué Chubi 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 Tengo ganas De verte Y estarte En las nubes Hoy Quiero que sepas Que de tanto Quererte Casi, casi, casi Loco estoy Quiero besarte Quiero abrazarte Quiero tenerte aquí Quiero que sepas Cuanto te quiero Cuanto suspiro Por qué Siempre que yo quiero Darte un beso Uno, dos y tres Nuevamente Tú me dices Vida Detente Uno, dos y tres Ya detente Siempre que en tu amor Me siento preso Uno, dos y tres Nuevamente Tú me dices Vida Detente Uno, dos y tres Detente ya No, dos y tres No, dos y tres Que si, si es así Mi amor Para ti Lo vas a acabar Vas a acabar Siempre que en tu amor Me siento preso Uno, dos y tres Nuevamente Tú me dices Vida Detente Uno, dos y tres Siempre que yo quiero Caray, caray Qué mal quedé Pues Bucalú Bailar no sé Más tú me puedes Ayudar Si una cosa Tú me quieres prestar Ya verás, ya verás Dame, dame, dámela Esa cosa Dámela Dame, dámela Dámela ya Dámela Dame, dámela Esa cosa Esa cosa Dámela ya Yo te lo voy a decir Cómo crees tú Que puedo yo Causar la sensación Si no sé bailar Si voy a una fiesta Sin saber canción Pero si tú me prestas Lo que quiero más El metrónomo Quiero Verás lo bien que bailo Sin perder copas Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Dame, dámela Esa cosa Dámela 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 ya Dámela Dámela Esa cosa Dámela ya Chame raCame ra, chame raS, name, name, name lang 40,000 namela, sac后-sa-da-me-da-me-da-da 40,000 namela, sacado-da-me-da-me-da-da-da I 100,000 namela ya Y si, linda Lizy me tienes mareado Como trombo me haces girar Y la causa es que estoy enganchado contigo, oh Lizy Desde que nos vimos yo sentí que te tenía que conquistar Pero eres tan difícil que de plano no te pude ni hablar Yo no sé qué voy a hacer para ganarme tu querer Si solamente vueltas me haces dar Lizy, linda Lizy me tienes mareado Lizy, linda Lizy me tienes mareado Lizy, linda Lizy me tienes mareado Entre las cosas de ayer Llenas de polvo y olvido Bajo la vieja pared Hay un cantar escondido Y perdido en él Hay una voz Hay una voz de cristal Y escondido en él Hay un amor Hay un amor sin final Cosas de ayer Y nada más Un amor fugaz Un cantar Un cantar Y un final Que no llegará Que no llegará No tengo dinero Pero no lo quiero Eso no me falta a mí Porque yo voy Donde vive mi amor Y todo es mejor Ahí Ella no es bonita Es muy pequeñita Pero me hace ser feliz Porque yo voy Donde vive mi amor Y todo es mejor Y todo es mejor Ahí Hay algo que yo les quiero contar Porque mágico es Lo que ella me da La miro cuando sale a pasear Y el amor a sus pies Siempre creyendo Soy afortunado Soy afortunado Hoy que he logrado Para siempre ser feliz Porque yo voy Donde vive mi amor Y todo es mejor Ahí Y todo es mejor Y todo es mejor Y todo es mejor Y todo es mejor